Bienvenidos de nuevo compañeros y esta vez vamos a tocar un tema que yo creo que muchas veces a muchas personas les llega a atacar la curiosidad y más que nada vemos en ciertos comentarios en páginas de culturistas, de personas que nos dedicamos a esto del fitness y todo más, la forma del ejercicio. Porque mucha gente se dedica prácticamente a ser policía de la forma que si no haces el ejercicio con estricta forma de texto y todo eso. Digo, me ha tocado ver inclusive cuando llega a subir videos Jay Cutler, si no lo conocen 4 veces Mr. Olimpia, que si tiene una forma un poquito curiosa, un poquito rara, por ejemplo, hacer el curl de bíceps, hacer algunos ejercicios que mucha gente lo critica. Si se meten a su Instagram, se meten a sus videos de YouTube, le van a decir, oye, tú no estás haciendo bien el curl de bíceps y todo eso. Y ahí uno dice, uno exactamente con qué cara le va a decir al 4 veces Mr. Olimpia que está haciendo los ejercicios mal. Y esto se ve mucho en todas las redes sociales, estás haciendo mal ejercicio, que si haces tal cosa mal, que si no lo haces así. Y entonces aquí es donde surge la duda. Bueno, ¿necesitas hacer forma de texto, forma perfecta para los ejercicios? La respuesta aquí es un poco curiosa porque es un sí y un no. Miren, la forma del ejercicio yo te diría que sí se tiene que mantener lo más perfecta posible. ¿Por qué? Dos razones. Primero, evitas lesiones. En especial en ejercicios de verdad que pueden ser lascivos. Por ejemplo, peso muerto. Lo haces mal, redondeas la espalda y estas cosas, sí te puede causar algunas lesiones, ¿verdad? Y en segundo plano, un poquito menos importante, pero no menos en cierta forma de decirlo, pues para que trabaje bien el músculo. Por ejemplo, un curl de bíceps. Si lo empiezas a hacer un poquito diferente, cambias la forma, empiezas a trabajar más el deltoides, porque pues les subes las manos y así. Pero aquí también hay que entender una cosa. No somos iguales. No tenemos la misma biomecánica, no tenemos la misma fisiología, no somos una receta copia y pega. No lo somos. Las personas somos diferentes. Tenemos diferentes largos extremidades, unos tienen fémur más largo, otros más cortos, que si el húmero, que si este, unos tienen las rodillas metidas, las salidas. Entonces, la forma del ejercicio se tiene que adaptar a cada persona. Y esto es algo que mucha gente no entiende. Y si no tan usualmente los que se la pasan jodiendo de que la forma tienes que hacerla así y así, es gente que, pues, la verdad no tiene un físico muy trabajador. Que digamos, ya saben que los que más critican son los que menos tienen. Esto es ley de vida. Pero son cosas que uno tiene que lidiar con, ya saben, con redes sociales y demás. Pero miren, no se apuren por la forma del ejercicio mientras no estés haciendo algo que te dañe, que cause lesiones y que estés trabajando el músculo. La gente a veces se obsesiona demasiado con hacer las cosas de manera perfecta, aunque no te sirva que tú digas en realidad. ¿Por qué? Un ejemplo. Yo a veces el curl de bíceps lo hago un poquito diferente. Porque para empezar, pues, una persona alta, tengo extremidades largas, o sea, ni siquiera sale hasta donde tengo el pinche brazo estirado, ¿verdad? Yo no puedo hacer un curl de bíceps perfecto, sin mover nada los codos y demás, porque yo no siento el trabajo en el bíceps. Entonces, aquí es donde uno dice, a ver, según la forma de texto, según la mecánica del ejercicio, tiene que ser de tal forma. Pero si luego de tal forma, yo no lo siento en el bíceps. Lo empiezo a sentir en el antebrazo, lo empiezo a sentir en todos lados menos el bíceps. Entonces, aquí es donde hay que entender que se tiene que modificar la forma para que tú sientas el trabajo. Claro, dependiendo de la meta que estés buscando. Si estás, por ejemplo, buscando hipertrofia en un press de banca, no. No es necesario que la barra toque el pecho. No es necesario para la hipertrofia. Si lo que tú buscas es desarrollar más pectoral, solamente con que los codos formen un ángulo de 90 grados, con eso es más que suficiente estímulo para que crezca el pectoral. Ahora bien, si tú vas y compites en una competencia, va a haber redundancia de press de banca, pues sí, vas a tener que tocar el pectoral, sostenerlo ahí y levantar, evidentemente. Por eso va a depender de qué meta y para qué estás haciendo el ejercicio. Pero aquí, más que nada, la mayoría vamos a estar buscando hipertrofia, mejorar el físico. Los ejercicios, la forma, se adaptan a lo que te sirva. Claro, sin estar haciendo idioteces, ¿verdad? Porque, pues, hay de puntos a puntos. No vas a comparar a alguien que está haciendo un curl de bíceps, donde lo modifica poquito, que si mueve un poquito para acá las manos y hay alguien que está buzando la espalda, pues no, ¿verdad? Eso se convierte en un curl trampa, un cheat curl. También es un ejercicio, pero bueno, es tema aparte. Tienen que entender, no somos iguales. Por ejemplo, yo creo que todos aquí hemos sufrido de que las famosas dominadas, que si la dominada no pasas la barba, quién sabe qué local, es una estupidez. Y está demostrado, y si no me creen, busquen. No se tiene que subir tanto para el estímulo de la espalda. Si tú quieres trabajar más resistencia muscular, si tú quieres hacer las dominadas estrictas, militares, ok. Pero aquí buscamos hipertrofia. Entonces, la forma del ejercicio la tienes que adaptar a lo que a ti te está sirviendo. Mismo sentadillas. Sí, la sentadilla con que bajes a 90 grados es más que suficiente para desarrollo de hipertrofia de las piernas, más que cuádriceps, glúteo y todo ese desmadre, ¿no? Tienes que bajar a sentadilla TG, a sentadilla nalgas al suelo, no. Mucha gente no tiene la flexibilidad, no tiene la movilidad. Y ahí es donde viene también el famoso el botwink. Uy, que el botwink, que a pesar de que en Instagram puse mucha evidencia de que mientras no hubiera una, se comprometiera la lumbar, de verdad, es normal. En especial, si eres una persona con ciertas características fisiológicas, biomecánicas, va a haber cierto movimiento en la pelvis que el famoso botwink es normal, pero pues la gente se obsesiona, empiezan a querer hacer algo que biomecánicamente no les favorece. Y ahí es cuando, o no tienen los resultados que buscan, por querer complacer, no sé, algún pobre idiota que te está reclamando que haga las cosas como un pendejo por ahí dijo en YouTube que se tiene que hacer. O sea, gente que lo que ni estudios de biomecánica, de anatomía humana tienen, digo, eh, yo estudié comunicación, yo estudié, no sé, coño, artes plásticas, yo estudié, puta, este, leyes, pero pues de repente resulta que soy experto en fitness, que soy experto en biomecánica, en fisiología humana y demás, ¿verdad? No, compañeros, sí, hasta cierto grado tienes que mantener la forma, evitar lesiones y pues entrenar el músculo como se debe. Pero, pues luego llega el punto en que tienes que adaptarlo a tu físico, a tu forma, a tu mecánica, palancas, es física, donde sientes la mejor palanca, movimientos, ese acurde bíceps, el acurde del brazo, la extensión del brazo en el tríceps, tienes que hacer acorde a lo que a ti te sirve. No se pongan en estos pleitos, en esta tontería, en estas obsesiones de no, 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 tiene que ser perfecto el movimiento, si no, no cuenta. Digo, volvemos a los ejemplos, hay gente que critica a los que han ganado el misterio limpia de que no saben hacer el ejercicio. Amigo, bueno, volvemos al ejemplo de Jay Cutler, estás criticando a un cabrón que ha ganado cuatro veces el misterio limpia y ¿quiénes son los que los critican? Los que tienen pinche horas de 30 centímetros, les critican, o sea, pero bueno, me voy a bajar aquí lo que viene siendo el video, espero haya tomado, explicado un poquito, un poquito rápido el video, no se enfrasquen en esto de querer hacer las cosas de manera perfecta, cuando ni siquiera te estás sirviendo en realidad, busca lo que te sirve dentro del rango de hacer las cosas bien, no hagas tonterías. Y bueno, aquí voy a ver el video, compañeros, ya saben, contactadme para asesorías, me mando el entrenamiento, mándenme mi email, Instagram, todo esto está en la descripción del video y nos estamos viendo en el próximo.